En la mañana de este viernes 23 de abril, trabajadores de la empresa electrificadora de Santander organizaron una protesta a nivel del departamento. En la ciudad del Socorro, los trabajadores realizaron la manifestación frente a la sede de la empresa. Hasta ahora no ha querido entender que nosotros somos los representantes de los trabajadores y por ende queremos y hemos realizado muchas invitaciones a la empresa para podernos sentar a concertar o a dialogar sobre los diferentes temas que se están presentando con lo relacionado con los trabajadores y la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Uno de los puntos contemplados en las reclamaciones es el despido injustificado de algunos ingenieros que han prestado sus servicios para la empresa electrificadora por más de 15 años, quienes mantuvieron una hoja de vida limpia. La empresa sin ningún análisis en estos momentos de pandemia, inclusive hasta un ingeniero que fue despedido, ahorita se encuentra en la UCI en Bucaramanga y consideramos que es algo inhumano lo que ha hecho la electrificadora de Santander con este compañero que llevaban aproximadamente 15 años de trabajo y que en ningún momento para la organización sindical es aceptable que se realice una comisión de reclamos, una investigación administrativa donde ella unilateralmente toma las decisiones sin darle oportunidad a la organización sindical de actuar. La protesta va más allá del simple plantón de hoy, ya se tiene programada otra actividad similar para la próxima semana. Próximamente sigue el 28 de abril que es la marcha o caravanas, bueno, diferentes actividades que tenemos por parte de la central. Igualmente por parte de la electrificadora continuaremos la organización de sindical, sin traerle call, continuaremos haciendo estas actividades, vendrá un gran plantón de nuevo en Bucaramanga para poderle manifestar a la empresa y que ojalá pues mirar a ver en el momento que la empresa quiera llamarnos a dialogar, a concertar todos estos temas, porque consideramos que si nos unimos empresa y sindicato seguimos siendo una de las mejores empresas del país. La tercerización es una acción que los trabajadores y el sindicato rechazan y piden que se estudie a fondo. Hemos insistido en que los contratistas deben de ser, tenemos personal idóneo, tenemos ingenieros de la UIS que tienen empresas para poder contratar con nosotros y que sean empresas santandereanas, que el trabajo, la mano de obra, todo sea santandereano porque estas empresas contratistas son antioqueñas, son paisas y nosotros los ingenieros que preparamos en la Universidad Industrial de Santander de excelente presentación, conocimiento, trayectoria y todo, nos los están aislando. ¡Viva Central Econ! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores CUT! ¡Viva! ¡Viva la justa lucha de los compañeros tercerizados! ¡Viva!